Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de nada No se cobra, no se vende, no se quebra y no se cuelga ¿Cuánto se alaban de Dios? ¿Cuánto le alaban con sus manos? ¿Cuánto le alaban con sus pies? Cante conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Y es que ya me fui con él Me voy con el, yo me voy con el, yo no me quedo, me voy con el Me voy con el, me voy con el, yo no me quedo, me voy con el Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo le alabo con las manos, yo le alabo con las manos Y es que ya me fui con el Me voy con el, yo me voy con el, yo no me quedo, me voy con el Me voy con el, me voy con el, yo no me quedo, me voy con el Ya llegó, ya llegó, el estiritu santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo, cayendo sobre mi Como un rayo, cayendo sobre mi Que quema, y que quema, y quema Ya llegó, ya llegó, el estiritu santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, y el estiritu santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo, cayendo sobre mi Y como un rayo, cayendo sobre mi Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y todos los que estén contentos hoy, canten hoy, canten hoy Todos los que estén contentos hoy, todos deben de cantar Todos los que respiran no estén, cántenlo hoy, cántenlo hoy, todos los que respiran no estén, todos deben de cantar. Y porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya, porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar. Y porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya, porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar. Todos los que estén contentos hoy, cántenlo hoy, cántenlo hoy, todos los que estén contentos hoy, todos deben de cantar. Todos los que respiran no estén, cántenlo hoy, cántenlo hoy, todos los que respiran no estén, todos deben de cantar. Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya, porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar. Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya, porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar. Aleluya.